Y bueno, hoy blogueros, tuiteros y responsables, los principales buscadores de internet, al igual que profesionales de los medios sociales, se reúnen en la Real Academia Española para asistir a la presentación del primer manual práctico de uso de español en la red, promovido por la fundeo BBVA. Es un manual de este tipo necesario, piensa usted, después de la era tecnológica y qué herramientas va a ofrecer. Con los detalles nos acompaña nuestra experta en redes, Silvina Monschini, desde Miami. Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, Silvina. El gusto es mío, ¿cómo estás, Alejandra? Muy bien, cuéntanos qué herramientas traería esta guía para los nuevos medios y redes sociales. Bueno, ¿cómo sabes, Alejandra? La gente hoy textea y tuitea más de lo que habla y esta herramienta lo que provee son tips útiles para poder entender qué significa cada uno de estos íconos, emoticones, palabras abreviadas que se usan hoy en la web, tanto para poder comunicarse como para poder compartir emociones a través de internet. Cuéntanos cómo cambia la escritura en la internet y fuera de ella. ¿Cuáles emoticones se usan que no se usan, por ejemplo, en la vida real o qué otros tipos de lenguajes nosotros tenemos en internet en comparación a nuestro día a día? Bueno, depende de la plataforma. Por ejemplo, en Twitter tenemos signos como el numeral, que nos indica adelante unas letras como FF, que hay una persona o un grupo de personas a las que recomendamos seguir y que se hace normalmente en el día viernes. Hay sonrisitas, hay palabras como LOL que representan una frase como riéndonos en voz muy alta. Hay palabritas como, por ejemplo, BRB, be right back, quiere decir que alguien va a regresar pronto. Infinidad de íconos y palabras que hacen que la comunicación, que es más rápida en internet, porque muchas veces se hace a través del teléfono, pueda comunicar en forma efectiva y también en forma muy, muy dinámica a través de la red. Pero lo que me llama la atención es que estos tipos de abreviaturas que sí son muy comunes, por ejemplo, en los adolescentes en mensajes de texto, como por ejemplo la palabra LOL que significa LOL, o BRB que significa be right back, o ya regreso en un momento como comentabas, son en inglés, pero estamos hablando de la Real Academia Española. Entonces, ¿cómo serían las abreviaturas en español? ¿Existe alguna similitud, una palabra que sea parecida a la LOL o a la BRB? Algunos las están traduciendo, otras no, porque ya pasan a ser un estándar, pero eso es una de las grandes cosas que podrán disfrutar y descubrir a través de este libro que está ya a la venta en Amazon.com. O sea, en español se puede utilizar LOL y BRB. Sí, nosotros lo utilizamos en Estados Unidos porque mezclamos algunas palabras. De acuerdo a la Real Academia Española también hay equivalentes. ¿Piensa que este nuevo manual puede cambiar la manera que se escribe en general, no solamente en la web? Yo creo que integra muchas respuestas para dudas que teníamos, porque obviamente la web, internet, está cambiando la forma en que la gente se comunica y hay palabras que en muchos casos son anglicismos, palabras que antes no existían y abreviaciones que antes no existían porque la dinámica de la comunicación no lo exigía, que ahora van a ser frecuentes. Creo que va a dar más herramientas para aquellos que quieran hacerlo correctamente y para los que quieran saltar a este mundo de comunicación digital que puedan hacerlo con un soporte, con una ayuda que les permita hacerlo en forma más simple y más sencilla. Estábamos hablando de las abreviaturas más comunes de Twitter, pero ¿tiene Facebook estos tipos de abreviaturas también o tiene algún tipo de lenguaje diferente de internet? No, es básicamente lo mismo y se utilizan también a través de las distintas plataformas porque la gente hoy por hoy está conectándose a internet a través de los teléfonos celulares y tanto en Twitter como en Facebook como en Flickr como en Instagram se utilizan bastantes estándares como para poder hacer que la gente que está comunicándose a través de internet se pueda entender y que pueda ser más rápido y más dinámico. Y de eso tú eres una experta porque por eso te llamas en Twitter Miss Internet Tu dirección es arroba Miss guión bajo internet Silvina, como siempre un gusto conversar contigo aquí desde Atlanta Silvina Moncini en vivo con nosotros desde Miami Gracias Silvina